Yo estuve dos minutos y medio en parada cardiorrespiratoria. He estado clínicamente muerto durante dos minutos y medio. Yo me he visto dándome los masajes cardíacos, me he visto desde arriba, he visto a mi mujer abrazada, a las personas que había allí, mi mujer ya pensando que no había remedio a lo que me pasaba. Entonces yo literalmente sé que esto no acaba aquí, porque lo he vivido. Y que además cuando pasamos a mejor vida, y nunca mejor dicho, la sensación es increíble, es maravillosa y automáticamente lo que ya tienes es la certeza de que estás donde tienes que estar y de que vas a ayudar a las personas que se quedan aquí.